Otro año más y a petición del colectivo galáctico hemos hecho el izado de las banderas de la diversidad y de las banderas trans. En un año que además es necesario hacerlo para pedir esa ley trans que es necesaria que esté aprobada ya y también para denunciar esos ataques LGTF que a día de hoy se siguen teniendo y seguimos teniendo en España. Creo que gestos como este de un ayuntamiento son muy importantes por la visibilidad que tiene porque la gente se va a representar y sobre todo por demostrar que Cartagena es una ciudad diversa, una ciudad inclusiva y una ciudad que lucha contra la LGTFobia y que vamos a seguir haciéndolo porque queremos ser una ciudad LGTF y en eso vamos a seguir trabajando para que así sea. Agradecer también que el colectivo galáctico siga con el trabajo y haya preparado un genial programa para este orgullo 2021. Pese a las circunstancias y pese a las medidas que hemos tenido que guardar de seguridad, el ayuntamiento ha seguido colaborando con ellos para buscar espacios seguros en los que podamos disfrutar pero también reivindicar esos derechos que todavía son tan necesarios, que se sigan reivindicando y también anunciar que aparte de las banderas en el palacio conceptual van a estar puestas en el submarino que también va a estar iluminado y en diferentes concejalías como la Concejalía de Cultura o la Concejalía de Juventud. Desde el colectivo galáctico queremos dar las gracias al ayuntamiento de Cartagena y a su Concejalía de Igualdad para que todos los años sean más dedicativos y más derechos a las personas LGTBI y sobre todo a las personas trans. Es necesario hoy en día que pongamos en las instituciones públicas la bandera LGTBI porque en realidad somos todos diversos y la diversidad inclusiva en las aulas debe estar incluida y una ley LGTBI y una LGTBI trans. Por eso defendemos y damos las gracias a este ayuntamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.